hola amigos hoy les voy a traer un vídeo de cómo programar tu bluetooth controller a tu aplicación de manford droid les voy a enseñar cómo configurar los botones para tu control bluetooth yo tengo ahorita un control nico lo compré hace 3 o 4 años en gamestop y me ha salido bien no me ha fallado ni nada ya tengo 2 y 4 3 años 5 años por ahí más o menos y ahorita les voy a enseñar cómo configurarlo y vamos a comenzar ya me mataron con este control de nico cuando lo conecto a mi teléfono y abro la aplicación de manford droid y le pico cualquier botón la aplicación de manford droid automáticamente detecta mi control y ya lo puedo jugar como si como si nada no tengo que configurar nada y entra de volada pero los botones si no son como yo los quiero y eso es lo que les voy a enseñar ahorita como ahorita tengo ahorita aquí en la equis tengo el botón fuerte en la y tengo la patada al débil en la a tengo el botón que el golpe mediano en la b tengo el golpe débil y luego acá atrás aquí tengo aquí tengo la patada mediana y aquí tengo la patada fuerte a mí me gusta tener aquí en la equis el golpe débil y el golpe fuerte acá y aquí me gusta tener la patada débil y patada fuerte y ahí acá arriba los medianos y ahorita lo voy a enseñar cómo se hace vamos a comenzar con esto vamos a ponerle opciones y vamos a ir a settings vamos a ir a esta opción que dice input y luego vamos a ir a external controllers que dice aquí y vamos a poner aquí define keys definir las los botones y vamos a aplicar el primero que dice player one pero a mí me sale esto gamepad auto detect is needed it's enabled perdón que quiere decir que cuando yo conecto mi control la aplicación de man 4d automáticamente lo reconoce y se conecta entonces no va a dejar configurar los botones pero para hacer eso vamos a quitarle dismiss y vamos a le vamos a hacer para atrás y aquí donde se mueve el primer la primera opción en vez de que diga controler auto detection vamos a ponerle general multi controller ok y ahora vamos a ir a define keys otra vez y luego vamos a ponerle player one y te va a salir todo cero como miras aquí están todos ceros todos ceros y quiere decir que no tienen un botón configurado todavía entonces vamos a hacerlo desde el principio y vamos a ponerle up pues para arriba down para abajo left para la izquierda right para la derecha ok y ya tenemos los botones ahora en esto es un poquito complicado si se me ha estado un poquito pero por hice un hice un dibujo no un dibujo hice unas notas aquí como miren como el botón a aquí en el botón a va a ser el golpe débil el botón b va a ser el gol por el golpe mediano el golpe c va a ser el golpe fuerte el golpe de va a ser patada débil golpe e va a ser patada mediana y vamos a el botón f es patada fuerte entonces teniendo este concepto en mente lo que vamos a hacer es vamos a configurarlo aquí ahora a ver ahora si queremos el botón a que sea el golpe débil que yo quiero el golpe débil aquí lo que tienes que hacer es vamos a picarle a la voz al botón a y aquí quiero yo el botón débil ahora el botón fuerte yo lo quiero aquí pero el botón fuerte es el botón c entonces lo que tienes que hacer es ponerle el botón c la plana es el botón c y yo quiero el botón fuerte en la c entonces aquí ok ahora yo quiero la patada débil aquí en la a entonces la patada débil es el botón d le ponemos al botón d y la ponemos al botón a en el control ok ahora yo quiero la patada fuerte en el botón b en el control vamos a vamos a picarle al botón botón f que es la patada fuerte y yo la quiero aquí ok y ahora el el botón b que es el golpe mediano pues ese lo quiero en la l1 y falta el gol el botón e lo quiero en el en el r1 y así para que tengas ya todos aquí entonces vamos a tener aquí el golpe débil golpe fuerte patada débil patada fuerte y luego acá tenemos el golpe mediano y la patada mediana ok ok y aquí tienen los botones como van a hacer ok otra vez botón a el golpe débil botón b golpe mediano botón c golpe fuerte botón de patada débil botón e patada mediana botón f patada fuerte y lo único que tienes que hacer es seguir aquí los pasos nomás no vamos a decir que el golpe fuerte que es el botón c lo quieres en en el botón a en el control que es este lo único que tienes que hacer es el botón c la plana es el botón c y la plana es el botón a en tu control y automáticamente se va a hacer el a va a ser el botón fuerte ok ahora para poner las pesetas o las monedas pues en ese lo quiero aquí le ponemos este botón y para el start para el start le ponemos este y para las opciones le pongo este como el select ahora vamos a calarlo vamos a calar que esté todo funcionando bien vamos ok como miran entonces este es el golpe débil golpe fuerte patada débil patada fuerte este es el golpe mediano queda la patada mediana y el golpe mediano y lo vamos a ponerle start bueno start este es para salir no y estas son para las para las monedas casi no me gusta este control porque no puedes hacer el chorayuken muy bien ok bueno mira cómo se quedan los controles virtuales en la pantalla bueno todo lo que tienes que hacer vas a ir a las opciones y vas a ir a settings otra vez y luego en este menú le vas a hacer todo hasta abajo y va a haber una opción que dice touch controls visible y va a estar check en esa opción nomás pícale para que se quite la palomita y ya te da la opción de poderlo jugar como miren ya no se les mira el ya no se miran los controles virtuales y ya pueden jugar bien ok amigos ahora vamos a intentar otra vez vamos a tratar de programarlo una vez más pero ahora diferentes botones no más para que miren que si funcionó al 100 vamos a external controller le voy a poner aquí default keys para para poner todo como estaba antes y acuérdense que aquí en el mode va a tener que estar en general multi controller y define keys player 1 y vamos a comenzar bueno la vamos a poner el primero la up arriba down abajo left izquierda right derecha ok y vamos a ver vamos ahora a funcionar con el el botón a que es el débil pues vamos a ponerlo como como lo tenía el super nintendo que aquí tenía el golpe débil mediano patada patada débil patada mediana y luego acá arriba tenías el el golpe fuerte y la patada fuerte ok ahora vamos a hacerlo otra vez ahora el botón a como es el botón débil aquí lo quiero botón b como es el botón golpe mediano lo quiero aquí ok ok el botón c la plananza el botón c en la pantallita en la aplicación de manford droid y el botón c es el golpe fuerte y lo voy a querer acá ok vamos a al botón d que es patada débil la plananza a la aplicación de manford droid botón d y la quiero aquí patada débil el botón el botón e que es patada mediana la vamos a poner aquí ok ok y el botón f que es patada fuerte lo vamos a poner aquí como el super nintendo y ahora las pesetas los coins pues vamos a ponerlas lo voy a poner aquí en este botón y start lo pongo en este botón que está aquí el exit pues como quiera ese no opciones lo voy a poner aquí en este botón ok y aquí les tengo el concepto aquí aquí es así es como va a tener ustedes los botones y así es como van a programarlos ustedes ok es un poco difícil para entenderlo un poquito pero yo sé que le vas a agarrar la onda tú puedes como quiera cualquier pregunta me dicen y yo les puedo ayudar o les hago un vídeo me mandan un mensaje por telegram y les mando un vídeo de cómo se hacer cómo hacerlo ok ahora vamos a intentarlo otra vez vamos para atrás para atrás para atrás para atrás para atrás para atrás y aquí estamos ok vamos a quitar otra vez los controles virtuales vamos a ponerle opciones settings y vamos a ir hasta abajo y donde dice touch control visible vamos a quitarle la palomita y así ya no están los controles virtuales uy chinga me mato de volada como les dije este es el golpe débil golpe mediano golpe fuerte patada débil patada mediana y patada fuerte a chinga me me agarró este wey y patada fuerte ok vamos a intentarle aquí al que produce al que produce yo solo quiero quererte tenerte para acariciarte y entre mis brazos permaneces y yo me cargaré de demostrarte mi amor ok amigos pues eso sería todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo que le hayan entendido si tienen cualquier pregunta por favor déjenmelo saber mándenme un telegram tengo twitter facebook instagram también o nomás déjenme un comentario en las notas de abajo a cualquier cosa por favor déjenmelo saber y con mucho gusto les puedo ayudar ok bueno amigos gracias por ver el vídeo y otra vez y nos vamos hasta la próxima gracias y cosas pasaron estábamos tan hipnotizados por la atracción que no realizamos que nos enamoramos locos de pasión aunque tuya tenga gracias